¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Claro que sí! La paz es la síntesis, creo, de Bolivia en función, incluso de la gente que habita acá. ¡Claro que sí! Todos son bienvenidos. De los cuatro nombres, Chukisaca, que nos da la alegría, nos da la parte histórica. Felicidades también a Chukisaca. El poder de los brazos Oruro y nuestra mamita del socavón. De Deni que nos regala esa naturaleza, lo exótico que tiene nuestro país. ¡Arriba, palmo! ¡Vamos, palmo! Es el departamento que aportó en su momento con la goma. La capital productiva de nuestro país. Dicen las encuestas que el tarijeño vive feliz. Es el más feliz de todos los bolivianos. ¡Pero viva! ¡Cochabamba! ¡Cochabamba, querido! ¡Oh, qué linda! ¡Cochabamba! Desde nuestros valles, con la producción de nuestros maízes, nuestra chichita. Gracias a Potosí, muchos años, esta hermosa Bolivia también ha vivido. El litoral es nuestro y así lo vamos a recordar siempre. Nosotros no renunciaremos a la posibilidad de poder llegar con nuestra bandera, con soberanía, al litoral boliviano. ¡Gracias!